Patricio, te invito a hacer una nueva pausa. Estamos hablando con Patricio Zamorano, director ejecutivo de Infoaméricas.info y cuando regresemos, el 2019 y la relación entre Estados Unidos y nuestra América Latina. Ya volvemos. Seguimos conversando con Patricio Zamorano, director ejecutivo de Infoaméricas.info Patricio, 2019, comienza un nuevo año, relaciones entre Estados Unidos y América Latina. Parece que hay el agua y el aceite. Por el norte estamos con México. AMLO, Andrés Manuel López Obrador, para muchos una llegada esperanzadora del progresismo. Por el sur estamos hablando de Jair Bolsonaro, una esperanza para lo que es la derecha y la extrema derecha y hasta para muchos el fascismo. ¿Cómo va a jugar Estados Unidos con esos dos prácticamente polos opuestos? Yo diría que es preocupante lo que es las señales que tenemos hasta ahora, porque la misma condena moral de Donald Trump a lo que se supone que eran los valores democráticos de los Estados Unidos, que los hay y que hay sectores importantes en los Estados Unidos que creen la diversidad, que creen la tolerancia política, etcétera, etcétera. Yo diría que se van a reflejar en los apoyos que Donald Trump está anunciando para este año. Él se ha mostrado bastante cercano al presidente de Brasil, lo que es extremadamente preocupante, puesto que Bolsonaro se identifica con Donald Trump y en un sentido, yo diría, incluso más extremo. Hay que recordar que él no tiene, el presidente de Brasil, no tiene una sintomía con los derechos humanos. Él ha alabado a la antigua dictadura, a la violación a los derechos humanos, promete mano dura, incluso sugiriendo la posibilidad de ir incluso más allá en la forma en que la policía se va a enfrentar al crimen, que se confunde un poco cómo va a enfrentar el tema de la pobreza, criminalizando un poco la pobreza. Entonces, al mismo tiempo, siguen los apoyos al Grupo de Lima, donde, por ejemplo, se ha hecho una declaración contra Venezuela, cuando está el propio Grupo de Lima integrado por presidentes como Hernández de Honduras, donde la propia OEA ratificó que hubo fraude electoral por segunda vez consecutiva, en todo caso, es decir, es un presidente de facto. ¿Cómo es posible que un presidente de facto como Hernández en Honduras hable de democracia? Es una falacia tremenda. Entonces, yo te diría que Donald Trump se va a preocupar de apoyar a sus aliados y no preocupándose de la calidad moral. Es cierto que el gobierno de Brasil es de derecha, pero el personaje que asume la presidencia es un personaje extremadamente tóxico para los valores democráticos que tanto la derecha como la izquierda se supone comparten. Entonces, es un tema preocupante cómo se va a desenvolver Donald Trump dentro de un contexto donde la verdad es que para esta administración, América Latina está en segundo o tercer plano. No hay ninguna duda que Donald Trump no tiene absolutamente ninguna prioridad. Los Unidos es romper ese deseo, es decir, lo está mirando desde el balcón o activamente dice, acá divide y vencerás, divide y reinarás. Yo lo que voy a hacer es desarticular toda la integración latinoamericana porque yo, con el grupo de países, por ejemplo, para controlar el Atlántico, que ahora sumaron a Ecuador con Lenín Moreno, controlo todo lo que tiene que ver con el comercio del Atlántico. Es decir, automáticamente la oleada de la derecha, yo participo para desarmar y desarticular a todos los gobiernos de izquierda y además meter presos a través del lawfare, a través de juicios de alguna forma jurídicos infundados a todos los posibles candidatos que puedan volver al poder. Estados Unidos está mirando esto desde el balcón o está metido hasta las orejas para que América Latina vuelva a ser el ministerio de las colonias que quería Castro denunciar a través de la OEA. Así es, yo te diría que es una nueva guerra fría, que es totalmente añeja, que no tiene que ver nada con los niveles de integración que el planeta tiene como ideales. Y en ese sentido, Estados Unidos no cabe duda con estos ataques constantes contra Venezuela, contra el gobierno de Venezuela, ahora contra Nicaragua, usando un poco las mismas técnicas de manipulación de la opinión pública, creando una tensión artificial interna, y por supuesto haciendo la vista gorda a violaciones a los derechos humanos fuertes que se están dando, por ejemplo en Colombia, en Honduras... ¿En esos países del grupo de Lima? Especialmente Honduras, ¿no?, donde hay una calidad de vida extremadamente baja, donde hay una corrupción que emana desde el propio gobierno de Honduras, relacionado con el narcotráfico, con fraude electoral, es que la verdad un doble estándar enorme que le hace daño, yo diría, a todo lo que tiene que ver con los valores de los derechos humanos, le hace daño a la democracia como un valor universal, y en ese sentido Estados Unidos con lo que está haciendo está rompiendo, no solamente la unidad continental, yo diría, rompiendo los valores democráticos y de respeto a la diversidad que debiéramos tener en nuestro continente. Patricio Zamorano, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Como siempre, un placer. ¡Suscríbete al canal!